un buen día para todos bienvenidos al canal del profe matemático vamos hoy a hablar de un tema que particularmente me gusta bastante siempre me ha llamado la atención y además de querer compartirlo con ustedes quiero que lo veamos desde un punto de vista diferente que lo veamos desde el lado de las matemáticas y se trata mi concepto personal es una opinión personal de uno de los deportes más bonitos que existe en el mundo nosotros estamos en un mundo cada vez más tecnológico y en ocasiones resulta habitual no comprender muy bien el funcionamiento o el comportamiento de los objetos que nos rodean y a tal punto que muchas personas deciden renunciar o desisten de esto por ejemplo conozco personas que no han logrado conducir un vehículo así que no aprenden a conducir un vehículo por la complejidad que esto pareciera tener de igual forma ocurren en ocasiones con el manejo de computadores de algún software nuevo la gente prefiere renunciar desistir a esto sin embargo existen también otros avances tecnológicos que para muchas personas parecieran ser mucho más sencillos de comprender y se trata de la bicicleta todo el mundo cree conocer el funcionamiento de una bicicleta y seguramente si nosotros tomamos una persona que va un domingo al parque a la ciclovía montar en bicicleta y le preguntamos en qué orden ejecuta ciertas acciones para dar un giro con una bicicleta seguramente muy pocos van a responder correctamente y todo esto pues resulta atractivo de estudiar si es curioso conocer la complejidad del comportamiento de un vehículo que muchas personas dominan y conocen desde la niñez desde la infancia y conocer el comportamiento de la bicicleta como un sistema físico eso también es comprender el entorno es conocer parte de nuestro entorno por tratarse pues de un objeto tan cotidiano entonces surgen situaciones o preguntas como realmente existe una relación entre las matemáticas y las bicicletas para muchas personas pareciera no ser así pero existen preguntas como de qué depende la velocidad de una bicicleta cuál es la curva que dibuja un punto en la rueda mientras la bicicleta se mueve y cuál es la relación que hay entre los vatios y los kilogramos es decir entre la potencia y la masa cuando vemos las grandes vueltas del ciclismo como por ejemplo el tour de francia y vemos los los famosos premios de montaña que están al con una inclinación al 10 al 12 al 18 por ciento estos porcentajes esta inclinación de qué depende cómo calculamos las pendientes de una carretera sí entonces definitivamente las matemáticas no solamente están en nuestros libros de texto sí también se encuentran en muchos aspectos de nuestra vida y es lo que vamos a ver nosotros que efectivamente también forman parte del ciclismo manera que los invito a suscribirse al canal estar pendiente de las publicaciones poco a poco vamos a ir desarrollando esta temática vamos a ir comprendiendo estos conceptos básicos de las matemáticas en el ciclismo hasta la próxima